¡Buenos días! Vale, entonces allá estaremos, sí, sí, había escuchado que el equipo quería asistir, entonces esperamos estar allá. Bueno, ¿y cómo termina la temporada? ¿Contento y de pronto sellando con una presea hoy? Bueno, sí, la verdad es que muy animado, este año ya llevo 7 victorias, entonces espero que esta sea la octava y nada, la verdad es que estoy contento, esperamos hacerlo bien. Y ese buen paso al chiquismo internacional, ¿no? Sí, el otro año viajó en febrero para Europa y nada, esperamos llegar en una excelente condición y estar con los mejores siempre. A ver, saludos a la gente de La Pobla, hombre. Saludos a toda la gente de mi pueblo, de Guadalas, que siempre están pendientes de mí, que siempre me apoyan y nada, nos vemos el domingo allá. Eso, felicitaciones a Juan Esteban, que puede estar hoy en el podio de la carrera, muchas gracias hermano, y para adelante. Vale, gracias a usted. Aquí, Guadalas, están cargando el ciclismo sin límites, Caracol, Sevilla, Caracol, Girardot. Y luego, vamos a empezar con los huesos. Si no hay problema, vamos a empezar a mover, mover, mover. Otra cosa es la defensa. Vamos a cerrar la defensa.